Giro Visual Televisión, el canal de la Quinta Región ¿Cómo están todos ustedes? Bienvenidos a la entrevista de Giro Visual Televisión Hoy me acompaña Paulo Ciebal, cantante nacional Pero les vamos a contar una gran historia Y queremos agradecer, Paulo, que estés con nosotros Acá en Cabañas Pinares del Mar, en Isla Negra ¿Cómo estás, Paulo? Bien, bien, saludo a la gente Te saludo a ti también, Rose Muchas gracias por la invitación Y aquí estamos, y aquí están también ustedes Para que me conozcan un poquito más Bueno, nosotros queremos conocerte Porque sabemos que tienes una carrera Pero que va en ascenso, lo he dicho, en muchas oportunidades Cuéntanos cómo comenzó la idea de cantar ¿Cuándo te diste cuenta que tú tenías esta voz privilegiada? Desde pequeño comencé a cantar por mis hermanos Por mi hermano mayor Él comenzaba a cantar siempre en la casa Le gustaba mucho esto en el colegio participar y todo eso Entonces yo siempre me metía Me metía a su pieza, me metía con sus amigos De repente ahí en la pieza cuando ellos estaban cantando Haciendo música Y yo pequeño me metía ahí y cantaba con ellos Sin saber, hacía armonía Me metía a las segundas voces Hacía a las quintas, a las terceras Que son palabras más técnicas, ¿verdad? Pero aprendí con el oído Y con la pasión Con la voz Con el don que siempre le digo, gracias a Dios Que me dio una voz Y la tengo que sacar provecho Me hago responsable como artista De tener una voz Y poder proyectarla Y contar mi historia con la música Con mis letras y con todo eso Oye, y eso que dices tú, importante Tú cantabas con tus hermanos Quiere decir que tú Bueno, tus hermanos también cantan entonces ¿Y cuántos son? Sí, nosotros somos cuatro hermanos Tengo mi hermana mayor Y mis otros dos hermanos mayores Yo soy el menor Tú eres la guagua Yo soy la guagua El conchito y el regalón Sí, sí, el conchito y el regalón Y bueno, uno de mis hermanos mayores Era el que cantaba y siempre llevaba a sus amigos Como también mi mamá que cantaba Ella me decía cuando era más adolescente Cuando estaba en el colegio Cuando estaba estudiando Le gustaba mucho el canto popular Y se metía también Y ahí yo empecé a preguntarme ¿Por qué canto? ¿Por qué hago esto? Si en mi familia nadie es como profesional de la música Eran aficionados Todos cantaban porque cantaban bonito Pero nunca nadie hizo una carrera Y ahí supe que claro Mi mamá, mi hermano También lo tomaron de una manera de aficionado Como hobby Pero yo lo quise profesionalizar un poquito más Y me indagué con la música Me puse a estudiar también composición Y todas esas cositas que a mí me llenaban Y me llamaban mucho la atención Entonces La música viene de parte de las raíces de mi familia ¿Verdad? Pero yo fui como el pionero Por decirlo de alguna manera Porque profesionalicé esta carrera Y yo me dedico a la música Si me preguntan ¿Qué eres tú? Yo soy artista Yo vivo de la música Me dedico a la música Oye, y cuéntanos Bueno, yo por ahí vi unos videos musicales De cuando tú eras mucho más jovencito Todavía lo eres Sí Pero tú cantabas otro estilo musical Cuéntanos sobre ese paso En un grupo Donde era música más como Con bienchera Con bienchera, sí Si me abandonó Barrió, barrió Con mi corazón Barrió, barrió Sí, más tropical Sí Sí, antes de comenzar mi carrera Como solista Con Paulo Ciebal Estuve en un grupo Que se llamaba Tu Vicio Que, bueno Siempre también le mando saludos a los muchachos Y los invito también a que los escuchen Hicimos dos discos con ellos Trabajamos dos álbumes De los cuales sacamos Siete o ocho videoclips Le hicimos una canción A la selección chilena también Que también fue viral Entonces tenemos Tenemos artes de historias Con los muchachos de Tu Vicio Pero yo quería sentirme más lleno Conmigo mismo Y surgió esta posibilidad De entrar al programa Un programa rojo Paulo Ciebal Compromiso Destino es como el mío Si eres barco Yo soy vela Si eres cauce Yo soy río Si eres llaga Yo lamento Y de eso queremos saber ¿Cómo fue que entraste a rojo? Porque, bueno Sabemos que eres muy talentoso Gracias Pero es muy difícil entrar a la televisión Entonces, ¿cómo nace eso De pegarte el salto? Porque tú vivías en el norte Tengo entendido Sí Estás muy bien informada, Rob Sí, muy informada Uno trabaja Muy buena periodista Y si no mal lo recuerdo Es como Freirina Freirina Que bien informada Que copuchenta Que copuchenta Bueno, muy bien Le hace un buen honor a tu carrera A tu profesión Yo viví en el norte Allá comencé a cantar Esto de la cumbia Allá en el norte Y bueno, en las provincias en general Se escucha mucho La música tropical La música ranchera También las baladas Y allá en el norte Como yo cantaba Y siempre cantaba Así en las reuniones sociales Con las reuniones de mis papás Ellos me hacían cantar En los grupos de amigos En eso Se acercaron mucha gente A la casa A preguntarme Así como a pedir la mano Prácticamente de este joven Que estaba cantando Y le decían Oye, tenemos una banda Queremos Incorporar a tu hijo Porque canta muy bien Es un muy buen frontman Y todo eso Y yo acepté Y ahí empecé a trabajar Me metí con tu vicio Estuve cuatro años con ellos Y el tema de Rojo Fue una seguidilla De fracasos en los castings Porque yo fui Fui, fui, fui Siempre llegaba al final Siempre llegaba al final Y nunca quedaba en el programa Entonces Yo era chico Mis papás me acompañaban Ellos también sufrían conmigo Tenían que viajar contigo Desde el norte A Santiago Claro, ellos sufrían también conmigo Porque veían que Yo estaba esperanzado En quedar en el programa En Rojo O en tantos programas También de talentos Como The Voice Factor X O sea, postulaste a varios Postulé a todos A todos los castings De programas de talento ¿Cierto? Y hasta que El 2019 Me llamaron Me llamaron del programa Estaban haciendo como filtros Y como yo ya tenía Archivado mi historia con ellos Porque ya había audicionado Más de una vez Ellos me llamaron Y me dijeron ¿Quieres venir a audicionar? En esta tercera oportunidad Y yo dije Ya voy Voy Fui Y quedé Quedé con Yo creo que buscan también La personalidad De estos personajes Y también el talento Que es Tiene que ir de la mano Si es un programa de talento Pero también Buscan yo creo que personajes Y eso lo sabe la gente No estoy contando Ni un misterio Ni un secreto Entonces yo creo que di Con el personaje Que ellos estaban buscando Y pude quedar finalmente en rojo Es como Una historia igual bonita En mi vida Porque siempre Siempre quise Estar en un programa de televisión Desde pequeño Cuando veía No sé Los programas juveniles Mecanos Gingos Rojo Fama contra fama Siempre soñé con estar ahí Siempre Siempre lo soñé Y siempre me dije Cuando chico Yo tengo que Tengo que hacerlo Tengo que estar ahí Cantar 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 en la pantalla ¿Y con qué canción Audicionaste? ¿Siempre con la misma? No Iba variando Me gustaban muchos artistas Pero siempre iba con Buenos caballitos de batalla Como cuáles Como buenos intérpretes ¿Qué cantantes? Luis Miguel Por ejemplo Alejandro Sanz Ay me encanta David Bisbal Cristian Castro Juan Gabriel Oye pero son Súper diferentes Cada uno Y tienen Vozarrones Sí Sí me gusta Siempre me gustó La voz La voz potente Voz llena Yo creo que por ahí Va mi cultura En cuanto a A mi voz Oye ¿Y hay alguna canción De Alejandro Sanz Que la puedas Tararear un poquitito? Porque a mí me encanta Yo me voy a aprovechar De esto porque Quiero pedirlo Palabras y un lenguaje nuevo Que he construido Para nosotros Para el amante Perseguido Que tiene que esconder Su voz Cuando decidas Cuando decidas También que lo ideal Que lo ideal es Que lo ideal es no imitarlo Sino que cantarlo A tu estilo Exacto Tú le pones tu sello El sello de Paulo Pasó el día Planeando Este encuentro imaginario Te besaré Como nadie Tú le haces versiones Tú le tienes tu propio sello A las canciones Y eso te va a hacer trascender Como artista Y es lo que yo busco Hago mis canciones Y las canciones Los covers que hago también Les saco mi sello Mi voz Mis melismas Tienes que potenciarlo Totalmente Oye y bueno Y después de participar en Rojo Tú dijiste ya Esta es la mía Y yo de aquí me voy con todo Con mi carrera musical Con mi carrera musical Como solicita Y te ha ido súper bien Porque mira Yo he visto tus videos musicales Y tienes varios Y tienes una A mí me gustan Debo decir que soy tu fan Me caigo Me caigo Voy a decir como me emocioné Como le dijo Luis Jara A Robbie Williams I'm your fan Algo así Claro Bueno tú me entiendes Y el otro se lo tomó mal Claro Bueno porque si Tienes un estilo musical Urbano podríamos decir Pop Que se usa mucho también En estos tiempos Entonces está pegando harto Yo No soy bruja Pero soy mujer Y es como lo mismo Yo creo que de aquí A lo mejor en un corto tiempo más No te he preguntado todavía Pero yo te veo En otro lugar En Miami Probablemente pasando por México Primero Que es un campo súper atractivo Para el artista Y cómo sabes Si de repente te llama Maluma A cantar contigo Quién sabe Quién sabe Es el objetivo principal Tratar de trascender Y subir este escalón Que estoy buscando Y que también Rojo Me dio esa parte Esa vitrina De poder conectar con más gente Pero era algo Que yo también lo comento Que yo también lo comento con mi familia Que era algo que tenía que pasar Era algo que tenía que pasar En mi carrera Por tanta insistencia De ir a los castings Yo sabía Que iba a pasar Yo sabía que iba a estar En el programa De una u otra manera En cualquier año Tiene una vitrina internacional Tienen como ese criterio formado En cuanto a lo musical En el oído Y se agradece Yo me siento feliz Por eso Me siento orgulloso De poder conectar Con gente Que yo Que yo no conozco Y que ellos me conocen a mí Porque claro Salí en la televisión Y siempre pensando Rose En grande Pero siempre con los pies en la tierra Sabiendo que Este camino De la música Del arte También es muy difícil Y que la televisión Tampoco no te garantiza mucho Porque terminó el programa Y ahora estamos todos Estamos todos Independientes Estamos dándole Estamos dándole Estamos dándole Y ese es el objetivo Claro Y he sacrificado En muchos sentidos Porque también sacrificas A la familia Pablo mira Te voy a invitar a ti Y a quienes nos están viendo A un sector Donde hay una piscina Ah que rico Ya no nos vamos a bañar Porque hace frío Pero es para Estamos en temporada de piscina Y tampoco en plan pandemia Tampoco se puede A pesar que lo bueno Si que vamos a decir Que acá hay muy poquita gente Y las cabañas Son espectaculares Yo sé que cuando se pueda viajar Vamos a invitar A que la gente venga A Isla Negra A las cabañas pinares del mar Porque son muy bonitas Ustedes vieron el entorno Que es como muy tranquilo Muy campestre Hay caballos Porque hay equinoterapia De verdad Es muy buena onda Aquí yo creo que la calidad La calidad aquí Como de vida No sé si vivir Pero venir a pasear Tal vez una semanita Aquí yo creo que Sí Porque yo creo que vas a venir Buenas inspiraciones Vas a venir unas semanitas Porque tú después Te vas a ir al sur Y de eso también Vamos a conversar Pero vamos a invitarlos A que nos esperen un momento Porque nos vamos a acomodar Porque vamos a cantar Dijo Vamos a cantar Dijo la mosca Porque yo no voy a cantar Vamos a cantar Pero sí Vamos a escuchar tu música Porque tienes Hartos videos musicales Sí Y también vamos a hablar Del disco que se viene Sí Así que lo esperamos ahí Y ya venimos Quédense No se vayan Vamos a hablar del álbum Mi mundo se dio vuelta Y no lo ves Tanto dado que lastima Mi vida he dejado En manos de tu vida ¿Qué quieres de mí? ¿Qué esperas de mí? Si todo te di ¿Cuánto cuesta tu alegría? Si al pie de la letra Compro lo que pidas Yo vivo a tus pies Y tú no lo ves Y sigues vacía ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? Giro Visual Televisión El canal de la Quinta Región Estamos de regreso acá Con Paulo Ciebal Lo prometido es deuda Vamos a hablar del disco que se viene Pero también la música Hay varios videos clips Y queremos saber Si tú escribes la letra Y en qué te inspiras Yo igual construyo las canciones En base a mis estados de ánimo Siempre tengo que recalcar eso Porque la gente tiene que saber Que mis canciones Son parte de mi historia Son parte de mis sentimientos Son parte de mis sensaciones De lo que yo estoy sintiendo Y que lo junto también Con la metáfora Con la ficción Pero un 80% Es mi historia Es tu historia Sí, entonces Yo la voy construyendo En base a Como te dije Mis emociones Y también Lo construyo Con amigos Con equipos Con equipos de compositores Que me también van Asesorando Y ayudando Porque yo siento que Quiero hacer un trabajo bonito Y de pronto Creo que Dos cabezas Dos mentes Piensan mejor que una Piensan mucho más que otra Entonces Siempre soy abierto Y humilde también En aceptar Que se incorporen Gente a mis canciones Entonces Las canciones Que he construido últimamente Es una canción Construida con Dos o tres mentes Pero siempre Contando mi historia O sea Mis amigos me dicen Ya a ver ¿Qué sentí? ¿Qué sentí ahora? ¿Qué te está pasando? ¿Qué querís decir? Bueno Yo digo Es que mira Esto es lo que me pasa Y ahí Vamos construyendo Las historias Y siempre tratar De dejar Un mensaje Con la canción Yo siempre me he preguntado Que debe ser tan difícil Porque además A todo el sentimiento A toda la historia Después hay que ponerle música Y tiene que rimar Entonces es complicado Yo de verdad Admiro mucho eso ¿Sabes qué? Es un bonito camino Y además Es muy entretenido Porque la creación Es entretenida ¿Por qué? Porque no sé Estamos con los muchachos Y por ejemplo Muy normal Muy fin de semana Hagamos un asado Listo Hacemos el asado Compramos los displays ¿Verdad? El vinito para la carne Etcétera Y ahí van surgiendo Las ideas En las redes sociales Van saliendo las ideas También esto De grabar los videos Y todo eso No sé Por ejemplo Yo que estoy aquí Trabajando contigo Haciendo esta entrevista Me gusta mucho este lugar Y yo lo puedo ocupar Para un videoclip Entonces conociendo Paseando con mi familia Puedo ir trabajando también Y ahí le pones el ojo Y dice Me gusta este para esta historia Entonces como que Estamos 24-7 Pensando Pensando En qué va a salir adelante Estamos cocinando ahí Siempre cocinando Oye, Pablo Para nuestros queridos Televidentes de Giro Visual Queremos escuchar Algunos covers tuyos Pero sí te vamos a invitar A que te puedas sacar La mascarilla Porque este chiquillo Está sanito Ustedes lo pueden ver Estamos negativos Está negativo totalmente Pero negativo como examen no más Porque negativo en la vida no No, totalmente positivo Entonces queremos escucharte cantar No sé qué sorpresa nos tienes Bueno, me piden algún cover Esta canción está muy escuchada Ahora en las radios Dice así Quizás te pueda preguntar ¿Qué le hace falta A esta noche blanca? A nuestra vida Que le han vivido tanto Que han visto mil colores De sábanas de seda Y cuando llueve Le gusta caminar Vas abrazándome Sin prisa Aunque te mojé Amor mío Lo nuestro es como es Es toda una aventura No le hace falta nada Y estoy aquí Tan enamorado De ti Que la noche dura Un poco más El grito de una ciudad Que ve nuestras ganas La humedad Y te haré compañía Más allá de la vida Y te juro que arriba Yo te amaré más Guau, espectacular Y aplausos por favor Bravo Gracias Oye, de verdad Tienes una calidad vocal Impresionante Uno que te ve siempre En los videos musicales O en la televisión Porque así te vi yo Y verte ahora así Cantando en vivo En directo O sea, me siento Totalmente privilegiada ¿Qué querés que te diga? Muchas gracias Yo también Por estar aquí contigo Gracias No, es que te invité A un lugar maravilloso No te puedes quejar No, para nada Qué buena idea tuviste Sí, sí, yo también pienso Ah, muy bien También creo Está muy bien, Rose Muy bien, muy bien Así que cuando necesites Una locación me llamas Ya ¿Ya? La nueva locacionista De Pablo Sival Es Rose Es Rose Oye, Pablo ¿Y nos quieres mostrar Un poquito de tu nuevo trabajo? Sí Porque yo algo me sé Esa canción también ¿Te la sabes ya? Sí Ah, muy bien Me falta bailarla nomás Pero le tengo que decir A una amiga Hay un ticto con la canción Que me enseñe a bailar Porque yo de verdad Mira, si yo Para lo artista Como te decía Yo sé escribir Y hablar Pero bailar Y cantar Oh, terrible Yo necesito una periodista En mi equipo Bueno, ahí podría ser Yo podría hacer Un muy buen trabajo Pero bailar y cantar Nunca me pidas eso Porque si no Te voy a arruinar tu carrera Ok, ok Ya Bueno, esta última canción Es la que compuse Con dos amigos más Con Cris Herrera Con Boris Saavedra Que son artistas también chilenos Y se llama Deja la que pruebe Nos fuimos con un mensaje Igual social De sentirnos La libertad De poder elegir Y decidir Lo que uno Lo que uno quiere Y sin Sin cortarle O sin Quitarle Las ganas De decir a la otra persona O sea Sin decidir por ella Ese fue como el objetivo De nuestro De nuestro mensaje En esta canción Y se llama Deja la que pruebe Y dice así Mira Ya pues dale Chau Dice así Es verdad Las aguas se pusieron turbias De eso no hay duda Sé que todos somos libres de elegir Ahora en la sola Están rodando Y hay muchos vitres volando Sí como así Echan porque soy hombre también Y la cosecha De nuestro amor Y va bien Merecemos otro vuelo Hielo Dos copas y delfino Como los ayer Me dice amigo De la soledad Pero un amigo De la paciencia Y la ciencia Que nos creó Nos mezcló Nos separó Nos separó Sé que tú eres para mí Y yo para ti Sé que todos somos libres de elegir Ahora en la sola Ronaldo Y hay muchos Ovitres volando Sé que tú eres para mí Y yo para ti Sé que todos somos libres de elegir Ahora en la sola Ronaldo Y hay muchos Ovitres volando Pero no sé lo que prefieres Si estás soltera Es porque quieres Dejala que pruebes Si no encuentras nada Seguro vuelves Aquí estaré Pa' curarte la sola Sin llevarte a la cama Pa' que te quedes con ganas Y ahí no me voló Y ahí no me voló Y ahora en la sola Volando Fumando Pa'u lo llevas Bravo, viste que algo me sabía la letra Siempre hay buitres volando Sí, hay que tener cuidado con los buitres Yo lo dije porque yo también fui uno en su momento Yo siempre fui un buitre y a la acecho Es que todos fuimos jóvenes alguna vez Sí, andamos todos ahí a la acecho Algunos se quedan pegados con la juventud, sí Pero lo importante es que también las personas maduran Y respecto a eso, yo quiero pasar a un tema súper sensible Súper sensible, digo yo Súper lindo Súper lindo, sí Son dos temas Primero, sabemos que hay una mujer muy importante en tu vida O sea, son dos Claramente son dos Pero vamos a hablar específicamente primero De una chica joven, bailarina, que es súper apañadora Que es tu mujer, que todavía no se casan Todavía no nos casamos Le pediste la mano Ya le pedí matrimonio Ya, a ver, pon cara de enamorado Ya le pedí matrimonio Pero cuéntame, ¿cómo la conociste? Ella es Tim Ella es Tim, Tina Suá Sí, ella también es artista, la verdad Ella es bailarina Y la conocí en el medio, en el trabajo, en el escenario Ahí nos enamoramos ¿Y qué te gustó de ella? Su arte Su arte, su dominio y su empoderamiento como mujer Es lo que más me gustó de ella ¿Y la paciencia también puede ser? También la paciencia, sí, sí, también la aceptación Porque hay que entender al artista Sí, sí, es que ella también es familia, es hija de músico, hija de bailarina también Profesora de danza Entonces ella también tiene muy cercano esto del arte Y sabe lo que es ser artista Lo que significa ser un frontman El sacrificio que también hay Entonces logramos conectar muy lindo Y tenemos una muy bonita relación de amistad también Porque somos muy amigos, nos contamos nuestras cosas Somos muy partner Y creo que tomé la mejor decisión Qué lindo Oye, sí, porque anda con anillo ahí Yo ya le vi el anillo a Tim que está por aquí Le saludamos con mucho cariño Pero le quiero pedir un favor a la Tim Quiero que se acerque ¿Ah, sí? Sí, es que tenemos una sorpresa para ti también ¿Ah, sí? Sí A ver Mira, queremos que tú veas un video Porque ella es cómplice Sí Oh, y está acá Sí, muéstrenla Hola, hijo, espero estés bien Quiero saludarte y felicitarte Por tu gran trabajo como cantante Que sigan los éxitos, mi amor Que triunfe Soy tu fan número uno Me encanta como cantante Te amo, mi amor Besitos Ay, mira ella También cómplice, bolletín Muchas gracias, de verdad Su celular, yo le envié el video Porque tú no podías enterarte Pero aquí hay varios cómplices Está Joan, también tu hermano Sabemos que tu mamá está en Valdivia Porque tú eres valdiviano Pues eres sureño Sí, que no la veo No la veo hace mucho Y la echo de menos ¿Qué significa tu mamá para ti En tu carrera y en toda tu vida? Obvio Sí, me emociona bastante Hablar de mi mamá Porque ella me entiende Ella entiende que es difícil esta carrera Entonces me acompaña siempre Siempre está conmigo Siempre me tira buena onda Es fan Es fan de Paulo Y de verdad Sí, de verdad De verdad que es fan Entonces es bonito Es bonito tenerla Y quiero verla Porque vive en otro lado Pero así en la vida Como tú estabas hablando Vamos madurando ¿Cierto? Entonces yo también sé que Ya soy un hombre Y tampoco puedo estar Siempre al lado de mi mamá Pero igual Pero vamos a reconocer Que eres mamón Porque eres el conchito Soy súper mamón Soy el regalón de mi mamá Soy el regalón de mi mamá Siempre pegada a ella Toda la vida Claro, por eso que está orgullosa también Porque ha visto todo el sacrificio tuyo Que me habías contado recién Que te acompañaba Desde Freirina A probar suerte a Santiago La paciencia El cariño Sí Sí, la paciencia Y el apaño Que es importante Que se mamaba Disculpe la expresión Las horas ahí en el casting Las filas Y siempre siendo como constante Mi papá y mi mamá Me dieron esa constancia Eso de ser guerrero Con lo que uno hace Con lo que uno ama Ellos me inculcaron eso Ellos me inculcaron Porque también son gente de esfuerzo Gente humilde Trabajadora Entonces Es bonito Sentir ese apoyo Y que no de repente Todos los músicos Todos los artistas Tienen Sí, pues verdad A veces es solitaria la carrera Sí, pues yo me pego Me pego con una piedra En el pecho O en los dientes Como se dice No, los dientes no Como se dice Porque mis papás Mi papá y mi mamá Me apoyan Siempre Siempre Bueno, también a tu papá Mandarle saludos Porque aparte también Sacaste esos ojos De tu papá Los tiene azules él Tú los tienes verdes Pero algo sacaste de tu papá Sí, sí Mis papitos son Muy lindas personas Y tú también los conoces Has tenido la oportunidad Y bueno Mis amigos Cuando yo hago Una amistad con gente Se terminan De enamorar Completamente De mí Diciendo en el buen sentido Porque conocen a mis papás No, y cuando uno conoce A tus papás Después se los cree Como papás de uno Claro Y uno entra a segundo plano Entonces Mis papás son Además de divertidos Son muy amorosos Muy tiernos Sí, así que cuando se pueda Los vamos a ir a visitar A Valdivia Obvio Y yo también Voy a ir a pegar en la pera Vamos Vamos a Valdivia Así que le aviso tío ya Porque ya están Cuando se pueda Cuando se pueda Vamos a ir a la casa Allá en Valdivia Vamos a ir a pegar en la pera Todo el rato Para que nos haga cositas ricas ¿Cierto? Sí, mi mamá es una masterchef Sí, no hay cromas Así que ahí vamos a estar Así que bueno Paulo, cuéntanos Para cambiar el tema A lo musical Bueno, todo tiene que ver Pero cuéntanos ¿Cuándo se viene el disco? Yo creo que ese va a ser Como tu primer hijo Sí De la música Ya tengo Va a ser como Claro La familia de los hijos Porque cada canción Va siendo un hijo Pero el álbum Lo estoy trabajando ahora En este año 2020, 2021, 2022 Que ha sido un poquito Más tedioso todo Por el tema de la pandemia Entonces Igual es difícil Poder reunirse Y ahora Es todo online Todo se trabaja Con el productor musical Sí Pues es más lento Es más lento O cuando uno hace los videos También No sé Vos tienes que conseguir A los bailarines O a los directores A los creativos Coordinar con ellos Igual es complicado Pero el álbum Está en proceso Está en proceso creativo Están saliendo la idea Y yo estoy ansioso También por querer Mostrar ese álbum Y tenerlo ya Tangible Físicamente Poder decir Ahí está el álbum Y con eso me muevo Cuando tengas ese álbum Porque yo me aprovecho De toda mi entrevista Yo quiero uno firmado Porque como yo ya dije Tú después te vas a ir A Miami Te vas a ir a Europa Y a lo mejor después Ya no te voy a ver tan simple Después yo voy a decir Oye Tengo una Un disco autografiado De Paulo Sieval Sí Obvio que sí Va a valer oro Sí Obvio que sí Lo quiero de todas maneras Estamos trabajando para eso Rose Gracias por esa buena vibra Que tú también me das Y sabes qué Yo creo que todo es consecuencia De mi trabajo Así que El éxito va a llegar Así que esto va a ser un regalo Para toda la familia Y bueno Cuéntanos un poco O invitar a la gente Donde te puedes seguir Porque tienes tus videos musicales En YouTube También tienes redes sociales Como Instagram Donde subes historias Vas a invitar a tus seguidores Y a tus fans A tus amigos Bueno Quiero invitar a toda la gente De la Quinta Costa De la Quinta Región A que me sigan Soy artista nacional También conozco Bastante estos lugares He venido siempre para acá Y la Negra Y la Negra El Quisco El Tavo Conozco bastante esta zona Tengo amigos Amistades por acá también Entonces les aprovecho De mandar un saludo A todos mis amigos De acá de la zona Y a que me sigan Invitarlos a que conozcan Y descubran mi música En mi página oficial De YouTube Paulo Sievalle Yo sé que va a aparecer Ahí abajito Así que Mi Instagram también En Spotify Todo Paulo Sievalle Para que me sigan Me escuchen Compartamos Me escriban Yo también comento Y también trato de compartir Y responderle A toda la gente que me escribe Sí, dentro de lo que se pueda Me gusta también saber Las historias de ellos Porque me inspiran Ah, ya O sea, te podemos contar Una historia de repente Y puede salir una gran canción No tienes alguna historia Tú Uy, harta De común esta historia Ay, ay, ay Podríamos quedar conversando Y de repente sale un buen tema Con un buen ritmo Oye, ya nos vamos a despedir Queremos agradecer a Paulo Queremos agradecerte Que estés con nosotros Que hayas venido acá A este sector tan bonito A Pinares del Mar A agradecer también Pero también irnos con música Esa es la idea Sí Nos despedimos entonces Y después Y después de lo que estemos cantando Acá con Paulo Vamos a ir a ver Ese video musical Que está nuevito Así que Así es Nos vamos cantando En vivo Y después viene el video musical Una canción mía Una canción mía Sí Como tú quieras Sí, obvio Mira, este fue mi primer single Que saqué después del programa de televisión Cuando inicié mi carrera como solista Dice así Se llama ¿Cuándo te beso? Ah, si me la sé ¿Te la ambientes la sabes? Sí Perfecto Bueno, todas estas canciones son Inspiradas por una musa que tengo por ahí Ah, ya Muero por probar tus besos Aquí todavía no le pedía matrimonio Muero por probar tu piel Y de verdad todavía no probaba la piel Ah, ya Y llegar a tu universo Es que me aloca Tu forma de ser Cuando te beso Me descontrolo Cuando te beso Ya no puedo parar Cuando te beso Me descontrolo Me enamoro Y lo tendré que pagar Es que yo creo que tu nena Quiere conmigo, ma Quiere ser la mamá Y yo el papá Es que me gustan tus caderas Cuando hay menena Pero yo sé que solo estoy En lista de espera Y yo quiero que vuelva A mis besos, mujer Y que entiendas que Yo no sé perder Te dejaré jugar con Tommy Grammy Paseando por Miami Vacilando como paloma, mami Cuando te beso Me descontrolo Cuando te beso Ya no puedo parar Cuando te beso Me descontrolo Me enamoro Y lo tendré que pagar Maravilloso Gracias, Pablo Gracias a ustedes Que te vaya súper bien Mucha suerte Igual a ti, Rose En volver a verte Con ese disco en la mano Y ahora Para allá vamos Invitémoslos a ver Los invitamos a ver aquí En este programa Hermoso Junto a Rose Mi último videoclip Mi último sencillo Déjala Que pruebe Chao 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 ¡Gracias!